En el barrio Los Perales fue donde ocurrió la ruptura del acueducto que tiene aproximadamente un ancho de 600 milímetros. Esto ocurrió ayer y la gente de Agua Potable empezó a comunicar que iba a haber falta de agua en distintas zonas de la capital jujeña. Nosotros llegamos hoy hasta este lugar para ver cómo continuaban los trabajos y nos informa el personal de Agua Potable que continúan trabajando acá en la zona y que las intensas lluvias, como recordamos, hoy amaneció con precipitaciones. La capital jujeña generó complicaciones en la zona porque un poco de agua se empezó a desviar para el lado donde estaban haciendo los trabajos. Recordamos que ayer los jefes de Agua Potable resaltaron que tenían que hacer más o menos una excavación de 6 o 7 metros para llegar hasta el acueducto. Bueno, el agua con las intensas lluvias, principalmente nos decían en la zona de Tumbaya que cayó mucha cantidad de precipitaciones, hizo que el agua llegara hasta donde están trabajando. Esto va a demorar un poco más, según lo que nos informaba, son las primeras noticias que tenemos acá en el lugar. Va a demorar un poco la reparación, como decíamos, por las intensas lluvias. Y lo llamativo es que está todo cercado, como ustedes pueden observar, está la presencia policial en el lugar y hay una valla que impide el paso porque, según lo que nos informaban acá fuentes oficiales, nos decían de que no quiere que pase la prensa ni ninguna persona para no entorpecer los trabajos y también por razones de seguridad.